Otro año de música y amigos, otro año de amor, otro año que cumplimos y una fiesta a todo color. Sobremonte Incolores, el cumpleaños más feliz que puedas imaginar. Y en Outdoors, la primera fiesta de colores. Sobremonte Incolores, sábado 19 de diciembre. Formato Festival, más de 20 artistas en 7 pistas simultáneas. Sobremonte Incolores. Colores, diciembre 19, sábado, el cumpleaños más feliz que puedas imaginar.